Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te bailan Ahí la pasión va llegando Seguiremos viajando En descontrol Alerta Pa' que llame la fuerza el choque yo Alerta Alerta 1, 2, 3 Esta vez no te me esquivas No sirvame aún arriba Ponte más agresiva pa' pegarte a la bocina Pero si no me domina ¿Quién lo determina? Seguro que yo tengo vida en esta pesadina Convocante Esto se puso interesante Tengo pesa carnecita, salsa picante Pa'lante No estamos en liga de principiantes Bailando es que uno sabe que será buena manta Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol El cielo del límite Te sabe cuando te bailan Ahí la pasión va llegando Seguiremos viajando En descontrol El mejor de todos los tiempos El problema se luce Esa nena cuando le apaga la luz Hace que me gusta y es que se luce Ya le doy la verde pa' que conmigo abusa Conmigo abusa Lo que no sabe es que he comido y ya murió en el suelo Puse la ternica de los besitos de caramelo Y con mis manos en su pali con las bellas en el suelo Sin ti tú ya escogimos vuelo Como que buena sensación ella me da Me da Al poquito a poco tuve que se va Lo mejor es que se va Lo mejor es que me hacía subestima Sin darse cuenta ya la tengo de mirar El mejor de todos los tiempos Lo mejor es que se va 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 Te sabe cuando te bailan Ahí la pasión va llegando Seguiremos viajando T Yo no tengo que hacer pauta La gente sabe que yo soy la pauta Solo hay un líder Y es El máximo líder The The Big Ball